El sur de Chile anida en sus fértiles campos condiciones ideales de suelo y clima para el desarrollo de una rica agricultura. Las provincias de Ñuble y Bío Bío son fieles representantes de ello, además de destacar por su gran belleza y entorno. Estos atributos fueron los que motivaron la llegada a Chile de la empresa alemana Beneo Orafti, con el objetivo de introducir el cultivo de la achicoria en los campos de la región del Bío Bío. El procesamiento de la raíz de esta planta permite obtener inulina y oligofructosa. La inulina es una cadena larga de varias moléculas que contiene glucosa y muchas fructosas. La oligofructosa se obtiene a partir de la inulina a través de un proceso enzimático que hace cortar estas cadenas largas de moléculas. Ambos productos son fibras dietéticas naturales utilizadas en la elaboración de alimentos balanceados, que ayudan a mantener sana la flora intestinal y el sistema digestivo, causando un efecto de bienestar al consumidor y una mejor calidad de vida. Con el fin de obtener la materia prima para desarrollar este proceso, un equipo de agrónomos de Beneo Orafti asesora técnicamente a los agricultores de la zona en las etapas de preparación del terreno, siembra y cosecha de la achicoria. Luego la raíz se procesa en la planta ubicada en Pemuco, a 400 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Agosto y septiembre son los meses ideales para sembrar achicoria. Para ello, Beneo Orafti entrega la semilla en forma gratuita a los agricultores y utiliza máquinas sembradoras de alta precisión. La época de cosecha es entre marzo y junio. Esta se realiza en forma mecanizada con cosechadoras de alta tecnología para luego ser transportada a la planta sin costo para el productor. Allí, la materia prima es pesada y mediante la toma de una doble muestra se analiza cada carga para certificar que cumpla con los más altos estándares de calidad. Después de un cuidadoso lavado, la materia prima está lista para ser procesada, cortada en pequeños trozos y sometida a agua caliente. Luego de la purificación y filtración, viene el proceso de secado para obtener inulina y oligofructosa, la que es sometida a un riguroso análisis en el laboratorio microbiológico para controlar que su calidad esté al nivel de los parámetros internacionales y de acuerdo a las especificaciones de los clientes. Una vez terminado el proceso, el producto llega a la sala blanca, lugar herméticamente cerrado y automatizado, en donde se envasa resguardando extremas medidas de higiene y seguridad que garantizan la inocuidad del producto. Dentro del proceso productivo, Peneo Orafte obtiene subproductos que son vendidos a los agricultores como abón a los campos y alimento para el ganado bovino. Estos productos son conocidos con el nombre de Nutrachic. Aproximadamente el 95% de la producción de esta planta se exporta a diversos mercados como Norteamérica, América Latina y Asia. A lo largo de este recorrido, hemos podido conocer cómo la raíz de la achicoria pasa por un complejo proceso industrial monitoreado por personal calificado para obtener nuestro producto final, inulina y oligofructosa. Estos productos son incorporados a numerosos alimentos de uso cotidiano, permitiendo a los consumidores mantener una dieta equilibrada y una vida más sana. De esta forma, Peneo Orafte constituye una marca de calidad que se consolida y proyecta en los mercados internacionales, entregando un producto elaborado en el corazón de la región del Bío Bío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!